...monasterio quería hacer un par de matizaciones al respecto a lo que estamos debatiendo. No, dos puntualizaciones solo. A mí no me parece que se pueda decir que por recibir una subvención tú renuncias a la libertad de expresión, a poder expresar tu opinión. Es que estamos diciendo que entonces las instituciones pueden chantajearnos y por recibir una subvención tú tienes que seguir todo lo que dicen las instituciones. Ahí es esta opción, compañera. Es que eso lo hemos dicho hoy aquí. Entonces, eso es un tema que a mí me parece gravísimo y eso me parece más propio de un régimen comunista del pasado que de lo que estamos hoy en España. Yo no creo que por recibir una subvención en España renuncies a tu libertad a opinar. Y un director de colegio puede perfectamente opinar si se es sancionado. O eso pensaba yo hasta hace poco, que ya veo que esto no se está cumpliendo. Y en segundo lugar, si realmente piensas que esta ley no se va a hacer, no va a llegar a ningún sitio, no va a tener eficacia, no se va... ¿Por qué dedicamos un año en la Asamblea de Madrid a sacar la ley de transexualidad, la ley LGTBI, y la siguiente ley que han sacado es la de protección animal, cuando tenemos otras muchas cosas a las que dedicarnos? Y por cierto, ¿por qué creamos observatorios en la Comunidad de Madrid si resulta que tenemos tantos problemas de financiación? Y hemos creado un observatorio del LGTBI, otro observatorio de transexualidad. Y a nivel nacional. Claro, estamos dedicados a crear observatorios a la vez que decimos que no tenemos recursos para la sanidad y para la educación. A eso se dedica el Partido Popular hoy. Que le den el gato a su mujer. No lo puedo entender, de verdad. O sea, es todo una incoherencia... Venga, pues ahora sí que... Mira, Miguel Barrachina es de los mejores políticos que tiene el PP. No ha sido mi madre porque no se maneja por WhatsApp. Y porque por desgracia no nos puede ver ahí donde está el avión. Nos dedicamos a mil cosas. Mira, este año que estamos, cuando lleguemos a junio, España habrá recuperado el nivel...